Nos invitaron a Chile, perdón, nos invitaron a Chile a un festival en el sur de Chile. Era como la suerte del principiante. Y bueno, ya empezamos a hacer Fragmentos 2, la continuación del espectáculo de fin de año de mi escuela en Marsella. Y ahí empezamos, empezamos y nada, que ensayábamos en una sala, nos íbamos de residencia y de a poco así mandando, ¿cómo se llama? El dossier, los videos, los espectáculos y a la gente le gustaba y así fue como de a poco, fuimos viajando. Así fue como también llegamos.